Y ahora que me lo mejor te acercas Quiero otra chance pero ya no Ya no me llames bebé, bebé, bebé Porque yo nunca fui el que le acabe Bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese todo ese karma Ya no me llames bebé, bebé, bebé Es que me hiciste un poco interesante Haciendo fila para poder recuperarme Se quiso tarde Con esa carita de perrito mojado Muchas penas no van a dar Si no contestas Te puso la tapa a bajar con tu estima Y yo que te quería Te acabaste a la china Y vos te estamparé Canta bien fuerte, cacamaca, dice Ya no me llames bebé, bebé, bebé Y si te da el contestador Deja tu mensaje, mi amor Pero no prometo, baby, volver a llamarte Es que ahora estoy conmigo más rico que antes Que antes Y si te da el contestador Baby, baby, para no olvidarte ha sido fácil Mira, te quedaste sola Y ahora que me da mejor te hacer Quiero otra chance, pero ya no De Argentina, mami Y si te da el contestador Y si te da el contestador Y si te da el contestador